Hola buenas, aquí Alex y es que ha salido la temporada 1 y con ella os traigo todos los cambios que han hecho en el sistema de crafteo y cuál es la mejor estrategia para que tengáis runas así de bonitas como las que veis en la pantalla y es que han hecho los cambios que tenían que hacer, han sido cambios importantes pero prefiero primero que los entendáis para que luego veáis la lógica de la estrategia que os digo así que vamos a meternos en el vídeo, es un vídeo muy interesante que os gustó mucho la temporada pasada y que estoy seguro que os va a servir un montón a todos vosotros así que vamos a ello. El problema más grande que tenía el sistema de crafteo en la temporada anterior es que una vez llegabas a nivel 10 y tú gastabas los mundas que son estos potecitos que te ayudaban a mejorar las probabilidades en tus crafteos, no valía la pena seguir crafteando y de esto la gente se dio cuenta más adelante durante la season la gente dijo una vez has llegado a nivel 10 y has gastado esto, no vale la pena seguir intentando las ruletas demasiado amplia ni es probabilidades muy pequeñas de que saque las runas o los amuletos que quieres, es mucho mejor no gastar más dinero e ir al marketplace y comprarlos pues bien, esto lo ha arreglado SkyMavis ya en esta temporada, por lo tanto muy bien por SkyMavis y ahora os explicaré por qué lo han arreglado pero antes, ¿cómo puede ser que aún no estéis en nuestros servidores de Discord? Os ayudamos a ver los Axis que tenéis, hacer los mejores equipos un montón de información, de charlas, de gente que juega y que os va a ayudar, todo esto lo tenéis en nuestro servidor de Discord así que meteros, incluso tenemos coachings, entrar al Discord, tenéis el link abajo y seguir con nosotros y es que como sabéis estos mundas no se pueden craftear, solo se pueden conseguir por recompensas se pueden conseguir en las recompensas por ir subiendo de liga, ¿vale? y como podéis ver aquí ya las han aumentado bastante aquí dan uno, aquí dan otro, aquí dan dos más, aquí ya dan de los épicos y dan uno aquí, dan dos más, dan dos más arriba también dan las Moonstones que es lo que te aumenta por ya que sea runa, aquí dan uno, aquí dan dos más, aquí dan dos más de los épicos por lo tanto aquí los han aumentado, pero ojo, si os fijáis no han dado ninguno de los místicos aquí y ahora veréis por qué lo han hecho así y por qué de esta manera se sigue incentivando el crafteo y es que la otra manera de conseguir mundas es subiendo de nivel en el crafteo y ahora os voy a enseñar qué cambios han hecho y por qué han sido tan inteligentes desde Sky Mavis y es que como podéis ver en esta tabla que han subido desde Sky Mavis la única manera de conseguir mundas de los místicos es a partir de subir a nivel 15 una vez subes a nivel 15 te dan dos mundas místico, a nivel 16 te dan uno más te van dando uno por nivel, a nivel 19 te dan otra vez dos y además, además cuando subes a nivel 15 te dan Moonstones, te dan Mundast épico también te hacen otra Mundast, otro Mundast, aquí otra Moonstone, Mundast épico por lo tanto, la única manera de conseguir mundas de los místicos que son los que te aumentan hasta el 5% la probabilidad de que te salga alguna cosa mística es siguiendo subiendo los niveles de crafteo y este será el único incentivo para seguir haciéndolo además han añadido estos sobres o estas cajas en las cuales subiendo de nivel podréis escoger cualquier cosa de la que sale en el cofre pero no son transferibles, es muy parecido a los packs intransferibles de las recompensas que hay en el FIFA por ejemplo, entonces hasta que no llegas a nivel 14 te dice Choice Box Any Epic Rune así que entiendo que cuando llegas al nivel 14 te dan una caja la cual la abres y puedes escoger cualquier runa épica eso está muy bien porque ya es a nivel 14 y si no te había salido al Bloodlast maldito en toda pues ahí puedes coger el Bloodlast y no lo puedes vender pero al menos en tu configuración o en tu composición tienes una runa épica asegurada y una runa épica que tú escoges así que estas cajas que han implementado creo que están muy bien para balancear un poco la buena suerte realmente todos los cambios que han hecho en el tema de crafteo están muy bien y ahora que entendemos todos los cambios voy a explicaros el porqué de la mejor estrategia para craftear y es que la mejor estrategia para craftear y la más eficiente en la temporada 1 va a ser la siguiente evidentemente nivel 1 tengo que hacer 5 crafts de estos para subir hasta nivel 2 muy bien, una vez soy nivel 2 yo sigo recomendando la Ronin A ¿vale? ¿por qué? porque gastas muy poco SLP pero lo que te puede tocar es mucho mejor que cuando crafteas los que no son minteables ¿vale? si comparé las estadísticas aquí hay 25 runa 75 charm esto siempre es igual pero hay 80% con un 20% raro si tú crafteas con SLP te aseguras que sea 100% raro el SLP está barato y esto yo creo que compensa usar la receta que gasta más SLP para mí no vale la pena ya que no hace falta y al final ya sacarás suficientes amuletos para llenar tus equipos crafteando esta receta una vez lleguemos a nivel 5 vamos a seguir con la misma estrategia vamos a craftear esta de aquí la cual vale 1000 moonshards y 100 SLP fijaros que aquí ya tenemos un 15% de probabilidades de que nos salga épico en cambio si crafteamos sin el SLP y intentamos hacer runas que no sean minteables no tenemos simplemente un 5% de que sea épico un 15% raro y un 80% común aún por lo tanto no vale nada la pena y sí que vale la pena invertir un poco de SLP para mejorar mucho estas probabilidades y seguir llenando y mejorando nuestros axis con mejores runas mejores amuletos sobre todo porque aquí lo más bueno es que os vayan saliendo amuletos amuletos pero estos amuletos también tienen mucho valor ya no monetario pero sí para los equipos entonces ir sacando estos amuletos ya sean raros o incluso algunos épicos os ayudará también mucho en los equipos fijaros que no es hablado de los mundas porque todos estos nos los vamos a guardar para cuando lleguemos al nivel 14 de esta manera usándolos ahí optimizaremos al máximo su gasto y haremos que nos puedan tocar cosas mejores que no si lo gastáramos en los niveles previos en el caso de que os sigan faltando runas porque aún no las habéis comprado o lo que sea lo que os recomiendo es que uséis dos potes de mundast con una pieza de moonstone esto hará que vuestras probabilidades aumenten mucho en la parte épica vale ya que tendréis casi 50% raro 50% épico y tendréis 50% runa 50% amuleto esto hará que una de cada cuatro gafteos que hagáis con dos potes de estos vale de los azules y una piedrecita una de cada cuatro será una runa épica con lo cual está muy 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 bien que ya tenéis las runas épicas que necesitáis pues los potes épicos vale los gastáis sin el moonstone y aumentáis aún más la propiedad de épica y que os salgan amuletos que vais a necesitar para vuestros equipos lo que sí que os recomiendo al 100% es que cuando gastéis los potecitos lilas lo hagáis siempre dos potecitos lilas con una piedra de esta manera es como aumentaréis más las probabilidades de tener una runa mística que ya sabéis que se vende muy bien en el marketplace o que incluso os pueden ir fenomenal para crear incluso una composición alrededor de esa runa para resumir la estrategia hasta que llegue a nivel 14 no gasto mis potes me los guardo todos hasta nivel 14 y para llegar hasta nivel 14 procuro usar las recetas con el mínimo SLP pero que se conviertan en minteables eso es lo más óptimo a partir de nivel 14 os acabo de explicar la estrategia a seguir con los potecitos Sky Mavis ha hecho un gran trabajo cambiando el sistema de crafteo y mejorándolo lo han hecho muy bien con un feedback rápido la temporada era rápida y los cambios estos son muy 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 buenos además para los crafteos han subido un poco más la cantidad de SLP que hay que pagar lo cual provocará que aún se queme más SLP como ya os he dicho en la introducción se ha quemado mucho SLP en esta temporada cero y esto pinta bien para ayudar a nivelar la economía de Axie Infinity esto ha sido todo espero que os haya servido esta guía que os guste que dejéis un like un comentario y nos vemos en el próximo vídeo adiós